El primer paso para conseguirlo es poder llegar a comprender la gravedad del problema de la violencia en el deporte y reconocer su magnitud. Organizar en tu club charlas o reuniones es un buen método para alcanzar esa sensibilización. Aprovecha ese momento para presentar datos objetivos y ejemplos reales para entender mejor cómo la violencia afecta a los jugadores. A sus familias y a la entidad en general. Si realmente lo que quieres es resaltar en el club la importancia de este tema, utilizar como apoyo estadísticas y ejemplos reales va a ser clave. El objetivo de estas reuniones es informar a todos los que forman parte del club de que la violencia en el fútbol base puede afectar negativamente el desarrollo emocional, psicológico y social de los jugadores. Es muy eficaz utilizar ejemplos muy variados que ilustren cómo la violencia puede dejar secuelas a largo plazo en la autoestima y en la confianza de los jóvenes deportistas. Caso 1. Intimidación. Juan es un joven jugador de fútbol. Durante un partido, otro jugador del equipo contrario comienza a insultarlo constantemente. Esta intimidación continúa en varios partidos y afecta la autoconfianza de Juan. Empieza a dudar de sus habilidades y siente verdadera ansiedad ante los partidos. Esto no solo influye en su rendimiento deportivo, sino también en su autoestima y en otras áreas de su vida. El caso 2. Exclusión. María es una entusiasta jugadora de fútbol en su equipo local. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, nota que sus compañeras de equipo la excluyen y nunca cuentan con ella para nada. Se siente marginada y sola, lo que también influye en su actitud hacia el deporte y su autoimagen. La experiencia de exclusión que ha vivido María le ha afectado en su desarrollo social. Caso 3. Violencia en el campo. Roberto solía disfrutar del fútbol, pero recientemente ha estado experimentando estrés y ansiedad cada vez que tiene que ir a los partidos. Eso se debe a que ha sido testigo presencial de incidentes violentos en el campo. En concreto, presenció una pelea entre padres al finalizar un partido. El temor a la violencia ha llevado a Roberto a cuestionarse si el fútbol es realmente un ambiente seguro y divertido. Posiblemente lo abandone. Cuarto caso. Agresión física. David es un jugador joven que fue víctima de una agresión física durante un partido. Un jugador del equipo contrario le golpeó violentamente y quedó lesionado sin poder continuar el partido. Aunque las lesiones físicas fueron leves, David empezó a sentir una gran aversión al fútbol. La experiencia lo dejó un poco traumatizado. La agresión física tuvo un efecto duradero en su confianza. Ya no disfrutaba de su deporte favorito. Estos ejemplos ayudan en la sensibilización de los componentes de tu club. Se dan cuenta de la importancia y de la gravedad del problema de la violencia. La siguiente fase es utilizar una buena comunicación en situaciones tensas para no llegar a la violencia. Se trata de proporcionar ejemplos de cómo expresar desacuerdos o frustraciones de manera respetuosa y constructiva. En lugar de recurrir a la violencia verbal o física son técnicas muy útiles para aprender a ponerlas en práctica. Usar declaraciones de yo para expresar cómo se sienten en lugar de culpar a alguien directamente. Por ejemplo, en lugar de decir, tú me estás molestando, puedes decir, me siento incómodo cuando suceden estas situaciones. Utilizar frases positivas que expresen sus sentimientos y necesidades sin atacar o culpar. Por ejemplo, me gustaría que pudiéramos resolver esto de manera pacífica. O prefiero que hablemos sobre esto en un tono más respetuoso. Escuchar atentamente y sin interrupción cuando alguien más está hablando. Eso fomenta un sentimiento de respeto y abre puertas a una comunicación menos violenta. Participar en discusiones en grupo sobre cómo afrontar desacuerdos de manera constructiva. Se van presentando ejemplos de conflictos comunes mientras se guía a los participantes a encontrar soluciones específicas. Expresar sus emociones pero sin recurrir a insultos o palabras hirientes. Por ejemplo, pueden decir, estoy frustrado por esta situación en lugar de lanzar insultos. Respetar las opiniones y puntos de vista que son diferentes. Se trata de expresar que no se está de acuerdo, pero sin menospreciar a los demás. Ponerse en el lugar del otro y considerar cómo se sentirían si estuvieran en su situación. Esto promueve una comunicación más comprensiva evitando la violencia. Una tercera fase en la lucha contra la violencia consiste en formar a los miembros de tu club para que sean capaces de identificar y afrontar comportamientos violentos. Se trata de reconocer cuándo se está cruzando la línea entre la disputa saludable y la agresión. Una herramienta muy eficaz son los talleres prácticos, donde los miembros del club participan en auténticas simulaciones de situaciones conflictivas. Son prácticas que ayudan mucho a los jugadores, entrenadores, padres a adquirir habilidades para resolver conflictos de manera pacífica. Funciona bien la idea de compartir historias y testimonios de personas que han experimentado una transformación positiva al dejar atrás la violencia en el deporte. Esto anima a otros a cambiar su actitud y su comportamiento. En 1994 el futbolista colombiano Andrés Escobar fue asesinado trágicamente después de meterse un gol en propia puerta durante la Copa del Mundial. Su autogol fue la causa de la eliminación de Colombia del torneo. Este caso nos muestra cómo la presión y el enfoque negativo pueden llevar a consecuencias devastadoras. La historia de Escobar sirve como recordatorio de la importancia de la deportividad y el respeto en el deporte. John Seaton, un exjugador y entrenador de fútbol inglés, se hizo famoso por un incidente en 1995 cuando le grabaron unas imágenes gritando e insultando violentamente a sus jugadores durante el descanso de un partido. Después del incidente, Seaton admitió que su actuación había perjudicado al equipo y se disculpó públicamente. A partir de ese momento se esforzó para cambiar su actitud y su estilo de liderazgo. Como entrenador fue adoptando un estilo más positivo y respetuoso. El futbolista brasileño Tiago Mota solía tener mucha fama por tener un carácter fuerte en el campo y su tendencia a mezclarse en conflictos. Sin embargo, después de ser sancionado varias veces por su conducta violenta, Mota reconoció la necesidad de cambiar su actitud si quería hacer algo con el fútbol. Con mucho esfuerzo personal aprendió a controlar su temperamento y se convirtió en un jugador más tranquilo y respetuoso. Y eso le ayudó a estar más centrado en el fútbol. Es un exfutbolista francés conocido por un incidente en 1995 cuando agredió a un espectador en el campo durante un partido. Esa imagen dio la vuelta al mundo. El incidente ayudó a Cantona a reflexionar sobre su comportamiento y sus acciones. Se produjo un cambio de actitud total. Aprendió a utilizar su experiencia negativa para destacar la responsabilidad que tienen todos los jugadores para evitar la violencia tanto dentro como fuera del campo. Como ves, estos casos reales nos muestran con mucha claridad que las personas al reconocer los efectos negativos de la violencia en el deporte experimentan una transformación positiva y se comprometen a cambiar su actitud y su mal comportamiento. Con la reflexión y el esfuerzo personal, estas personas lograron convertirse en modelos a seguir para la promoción de la deportividad y el respeto en el deporte.